¡Hola sensuolones! Hoy estamos con otro video más y por una ocasión nos encontramos en la cuarta parte, la penúltima parte de esta guía de las ubicaciones de los datos de la campaña de Halo 5. Y como siempre, sin más preámbulo, ¡comenzamos! En la misión número 10, líneas enemigas, vamos a tener que encontrar 10 datos. El primer dato se va a encontrar al principio de la misión, van a ver esa estructura que vieron al principio y que tiene un agujero. Y simplemente van a tener que bajar donde va a haber un río y van a doblar hacia la izquierda donde al fondo del río se va a encontrar nuestro dato. Ya aquí hice un poco el tonto porque no encontraba el dato y tuve que usar la habilidad del Spartan para que encuentre el dato. Nuestro segundo dato lo vamos a encontrar en la misma estructura pero ahora en la parte de abajo. Para que no se confundan, es el camino normal que van a seguir en la campaña. Simplemente solo van a tener que mirar un poquito hacia la izquierda donde se va a encontrar nuestro dato al lado de dos granadas y de hecho se están escuchando el Covenant. Nuestro tercer dato se va a encontrar en esta estructura que va a ser donde encontramos la primera vez al Cranket. Simplemente vamos a tener que ir hacia la derecha, luego vamos a ver como que un pilarcito donde tendremos que subir y ahí se va a encontrar nuestro dato. Nuestro cuarto dato lo vamos a encontrar sobre estas estructuras que es muy fácil de identificar por medio del escudo ese que tenían que normalmente en la campaña lo tenemos que destruir para proseguir con la misión. Simplemente vamos a tener que ir sobre la derecha, sobre el caminito que yo seguí, vamos a tener que subir a esta estructura y a un costado va a estar nuestro dato. Nuestro quinto dato se va a ubicar en la primera zona con el inquisidor Día que va a extraer con las Banshees al Cranket. Simplemente vamos a tener que seguir un caminito por el lado de la izquierda y vamos a encontrar nuestro dato tirado sobre unas cajas. Nuestro sexto dato lo vamos a encontrar en la parte final del recorrido que les había mencionado antes, antes de entrar a la siguiente estructura. Se va a encontrar en esta roca que están viendo ahorita en sus pantallas, tendremos que subir a esta roca. Tengo que aclararles que para subir a esta roca es un poquito complicado y la verdad te tienen que saltar como que de ladito para poder lograr subir. Así como lo están viendo ahorita el que logré subir es muy complicado la verdad pero yo creo que con la práctica se podrá lograr. Nuestro séptimo dato se va a encontrar en esta estructura que es bastante amplia, de hecho va a estar muy infestada de enemigos. Pero bueno nuestro dato se va a encontrar hacia la derecha saliendo de la estructura anterior, simplemente vamos a tener que volquear un poquito hacia la derecha y llegar hasta el final donde vamos a encontrar nuestro dato. Nuestro octavo dato se va a encontrar partiendo del dato anterior, simplemente vamos a tener que seguir recto y luego vamos a tener que doblar hacia nuestra parte de la derecha donde vamos a ver esta estuata gigante. Y de hecho va a haber como que una rampita la cual tenemos que subir, la que acabo de apuntar. Vamos a subir entre las rocas, simplemente vamos a subir hasta llegar a esa rampita que les digo donde ahí va a estar nuestro octavo dato. Nuestro noveno dato se va a encontrar partiendo del dato anterior, simplemente vamos a tener que bajar la colina que subimos, vamos a seguir todo recto y luego vamos a tener que doblar un poquito hacia la mano izquierda. Donde vamos a encontrar este muro que vamos a tener que romper, lo rompemos con un dash y de su lado izquierdo va a estar nuestro dato. Nuestro último dato se va a ubicar en la parte cuando tenemos que destruir el Kraken, simplemente vamos a tener que subirnos al Phaeton y vamos a tener que doblar hacia la mano de la derecha donde vamos a ver esta estructura. Que al llegar a esa estructura tendremos que bajar del Phaeton y sobre un monitor va a estar nuestro dato. En la misión 11 antes de la tormenta vamos a encontrar 5 datos. Nuestro primer dato se nos va a encontrar al inicio de la misión cuando nos bajemos del Pelican, simplemente vamos a tener que mirar hacia nuestra espalda y en la parte final va a estar nuestro dato encima de unas cajas. Nuestro segundo dato se va a encontrar a partir del dato anterior, simplemente vamos a tener que seguir todo derecho y vamos a subir por estas rocas, la cual luego tendremos que subir sobre estas columnas para que luego podamos subir a otra columna más para poder llegar a nuestro último dato. Solo simplemente hay que seguir el camino que yo estoy siguiendo, hay que tener mucho cuidado a la hora de saltar porque también es un poquito complicado llegar hacia esta columna. Nuestro tercer dato lo vamos a encontrar partiendo desde la doctora Hersey, la ubicación donde se encuentra la doctora, simplemente vamos a tener que doblar hacia la mano derecha y llegar hasta la parte final. Haciendo el recorrido que yo estoy haciendo y luego vamos a tener que subir por estas rocas, una vez subiendo estas rocas nos vamos a encontrar estos dos elites que vamos a avanzar un poquito más hacia el frente. Y luego vamos a ver como que un pequeño callejón donde ahí se va a encontrar nuestro dato. Nuestro cuarto dato es muy fácil de encontrar y simplemente partiendo del dato anterior tenemos que subir por esta rampa. Luego vamos a tener que saltar sobre esta rama tipo hongo donde abajo se van a encontrar unas cajas que ahí van a contener nuestro dato. Nuestro último dato lo vamos a encontrar partiendo del dato anterior simplemente el árbol tipo hongo que acabamos de saltar lo vamos a tener que subir y nos vamos a usar para llegar a otro árbol tipo hongo donde vamos a tener que subir, trepar hasta la parte final de ese árbol hongo. Luego vamos a mirar hacia la derecha donde va a haber una especie de plataforma que vamos a tener que llegar hasta allá para encontrar nuestro dato. En la misión número 12 batalla de Tsunion vamos a tener que encontrar ocho datos el primer dato se va a encontrar al principio de la misión cuando nos bajamos del phantom simplemente vamos a seguir el camino que yo estoy siguiendo luego vamos a tener que regresar para que hacemos esto para que podamos saltar hacia una pequeña estructura que en la parte de arriba va a estar nuestro dato. Nuestro segundo dato se va a encontrar en la ubicación del segundo cañón que tenemos que destruir simplemente vamos a tener que ir por el camino que yo seguí luego vamos a tener que mirar hacia la izquierda y sobre otro monitor se va a encontrar nuestro dato. Nuestro tercer dato lo vamos a encontrar en esta estructura le he puesto todo el camino que debemos de recordar para que no se pierda y esta estructura se va a encontrar después de destruir absolutamente todos los cañones antiaéreos y cuando bajemos del elevador que nos dice que el inquisidor. Así que bueno una vez encontrado este camino vamos a tener que romper esta puerta vamos a tener que llegar a la parte final vamos a tener que subir a esta estructura y vamos a tener que volver a subir a otra estructura como ya vieron ahí se encuentra nuestro dato. Nuestro cuarto dato lo vamos a encontrar a partir del dato anterior les he puesto igual todo el camino que deben de seguir para que no se pierdan simplemente vamos a seguir el trayecto que yo estoy siguiendo Que va a ser absolutamente todo derecho tirando un poquito hacia la derecha para poder llegar hacia la parte donde se encuentra el dato que no es bastante lejos de hecho ya estamos a punto de llegar Aquí se me olvidó matar antes a todos los enemigos así que por eso tuve una pelea interesante con ellos pero bueno simplemente vamos a tener que redondear esta columna y luego vamos a tener que subir para encontrar y llegar a nuestro dato Nuestro quinto dato lo vamos a ubicar cuando estemos peleando con los dos hunters simplemente vamos a tener que doblar hacia la mano derecha donde vamos a encontrar esta columna Vamos a tener que redondear hacia la parte de atrás y luego vamos a encontrar nuestro dato encima de una mesa Nuestro sexto dato lo vamos a encontrar después de que pase la cinemática que se llama guardián simplemente vamos a tener que salir y vamos a encontrar en la parte de abajo un elite muerto donde va a contener una espada que ahí va a estar nuestra información Nuestro séptimo dato se va a encontrar al momento que estemos corriendo para llegar al guardián lo antes posible el dato se va a encontrar en la parte de arriba yo por equivocación me caí pero ya luego pude subir para poder llegarlo simplemente va a estar como que en estas pequeñas ruinas destruidas Nuestro último dato lo vamos a encontrar siguiendo el camino de la campaña normal y cuando encontremos al inquisidor peleando con un prometeo vamos a tener que mirar hacia la derecha, seguir el camino hacia la derecha y vamos a encontrar la espada que va a contener nuestro dato Así que bueno sensores espero que les haya gustado la parte número 4 regalen su like si les gustó les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la parte 5 ¡Gracias!